Hola a todos, aquí estamos en la casa, aquí estamos con el brother Omar, salude. Ahorita lo que vamos a hacer, mira estas joyotas, casi al puerto suyo. Vamos a hacer pozole, para vender en iglesia. Aquí tenemos todos los comprados, tenemos 4 latas de maíz. Maíz pozole, los chilitos. Tenemos de todo, le vamos a echar de toda clase de animales. Para que le sepan mejor, hasta yuca le vamos a echar. Aquí ya tenemos las joyas, las vamos a lavar. Vamos a empezar a cocinar con el hermano. Para mientras, vamos a preparar un cafecito. Porque sin el cafecito no tenemos fuerza. No hay trabajo. No hay ánimo. Ok, ahorita, después grabamos un poco más, ya cuando estemos bien atareados. Bueno, nos vemos un rato. Este es octubre 30 de 2014. Y allá está el Aarón. Bye bye.